La diputada mexicana Mariana Gómez del Campo alza su voz por los venezolanos perseguidos y acosados que están sufriendo la fuerte represión en Venezuela. Hay que hacer también un exhorto a la comunidad internacional a que insiste en la verificación de los resultados mediante la validación de actas bajo normativas democráticas y observación internacional independiente. No nos sirven observadores internacionales afines al régimen, tiene que haber observación internacional independiente. También vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Venezuela con respecto a las manifestaciones. No hay libertad de expresión en Venezuela y queremos responsabilizar desde aquí, desde México, a Maduro por la integridad de María Corina Machado, por la integridad de Edmundo González, por la integridad de Delsa Solórzano, de Roberto Enríquez, de María Beatriz Martínez, de todos los líderes de la oposición. Exigimos la liberación de Freddy Superlano, dirigente nacional de Voluntad Popular, que fue detenido arbitrariamente. Su partido denuncia que fue llevado a un centro de torturas. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Las personas están muriendo, están siendo asesinadas por el simple hecho de levantar la voz y de defender su voto y de hablar de libertad y de democracia. Yo quiero compartirles que la cifra oficial, y digo es oficial porque no sabemos a cuántos muertos nos están ocultando o a cuántas personas se están llevando a los centros de tortura, porque hay cientos y cientos de desaparecidos. Están desapareciendo a todos aquellos que estuvieron cuidando los votos en las casillas. La represión es tremenda. Hay ciento setenta y siete arrestos, once asesinatos. Eso es lo que sabemos al día de hoy. Nuestra solidaridad por parte de los legisladores que aquí nos encontramos, gracias también a mis compañeros diputadas y diputados federales, nos solidarizamos con todos los venezolanos que en estos momentos se están enfrentando al régimen de Maduro. Nos solidarizamos también con toda la diáspora venezolana, especialmente con la que está en México. De verdad, no están solos. Vamos a luchar de la mano con ustedes.